Bienvenidos aquí Dark Clash, vamos a continuar con la serie. Antes una aclaración, como obviamente no puedes guardar a mitad de una batalla me tuve que regresar a este punto de guardado anterior, pero gracias a eso me di cuenta que teníamos suficiente oro para ir con el mercader anterior de Gran Arca y le compré un báculo para Jansen y una espada para Cez. Entonces ahorita se le equipamos otra cosa en lo que me regrese hasta allá. Aprendió Jansen, creo que Magia Blanca 2, no sé cuál es, y se la enlacé a Kaimia Cez, ahorita ya aprendieron otra cosa. Y ya la aprendieron de aquí a que regrese, entonces ahorita vemos esos cambios y encontré esta área que la verdad creo que nunca la había visto, por lo menos que me acuerde, pero está aquí luego, luego. Vamos a colarnos un poco. Se atora un poquito mi gatillo. Se queda, se queda este, pulsado. A ver, a ver si se ve, se los voy a enseñar. Porque pueden decir que es pretexto, no. La verdad es que mi control ya está bastante deshecho. Vienen, se quedó, se quedó, se quedó adentro. Entonces este, también ya los botones que uso yo, LB y RB en Xbox One, como los uso mucho para el crash, ya se tronaron los dos, los pegué con cinta. Entonces, es por eso que no puedo hacer luego bien el ataque. Aquí había que venirse un poquito más para acá y encontramos barricada total. Me imagino que entonces si la, en un determinado momento la tome, porque tengo todo el grimorio completo, pero aquí no habíamos venido para acá. Es aquí en las escaleras. Te vas más para allá. De hecho, ahí se ve en el mapa. Y encuentras esta barricada total. Entonces, vamos, sí, no les iba a mostrar lo del control, se los iba a comentar o no sé si ya se los había comentado. Pero ahorita aprovechando que se quedó metido, vamos a guardar. Y una vez se los muestro. Por eso es que a veces no entra bien el ataque. Ahí. Ah, se me olvidó. Hay que... Cambiarle las armas. A ver, entonces, Jansen... Aprendió la habilidad... Aquí en la sala, ¿verdad? Magia blanca nivel 2. La aprendió, lo enlace, ya la aprendió otra vez, este Kain. Vamos a equipar con otra cosa, porque ahorita aprendió otro... Otra habilidad con... Con accesorio. Equipamos a CES también. La que sea, todas nos son útiles. Y... Ah, el objeto. Equipar. Equipar. Para CES. Aquí, hasta donde me acuerdo, no... No encuentras armas, tal cual, tienes que comprarlas. Entonces, yo recomiendo que... Que cuando haya algún mercader, compres. A final de cuentas, creo que sí te llega a sobrar un poquito el oro. Entonces, aprovechando que tenía oro... Me regresé a comprar esta espada para CES y el báculo para Jansen. A ver, déjenme ver, voy a mover esto un poquito más para allá, a ver si no se mueve esto. No, creo que ahí está. No, creo que ahí está, bueno. Entonces, colmillo blanco es la que tenía. Compré otro sable ligero, es igual que el de Kain. Y bastón ligero por vara de santo. Sí, aumenta ahí algo el... ahí pueden ver, en cuatro y el otro... Este lo subió a seis el de Kain y a ocho el de CES. Entonces, vamos ahora sí. Ya guardé, pero no importa, vamos a guardarlo otra vez. Vamos a saltar la cinemática. Porque esa ya la vimos y íbamos directo a pelear. Esta es una batalla bastante difícil. Yo recuerdo que la primera vez que lo jugué me tomó varios intentos. Sí, y es bastante complicada. Ahorita ya no creo que nos cueste trabajo porque estamos en nivel alto. Pero bueno, esto lo quitamos. Esto también, ¿no? Ya lo vimos. Vamos directo a la batalla. Entonces, atacar... Primero vamos a matar a los insectos mágicos. Y ahora sí vamos a usar hechizo. Yo voy a usar... No, sí tengo prisma. Prisma para todo. Entonces, a ver si no se atora. Estos bichos le dan energía al gusano este. Que la absorbe y luego creo que saca con esa energía un poder especial. Bueno, como ahorita, ¿no? Pero tiene que llenar su barrita. Y este que no le ha dado energía, vamos... Esto continúa con el prisma. ¡Vamos! 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 Aquí la estrategia que yo uso es esa prisma. Para acabar con la mayor cantidad de enemigos en grupo. Y ya, físico a los cangrejitos. Prisma para atacar a todos y tratar de matar a los cangrejos. Aunque luego se vuelve una pelea agotadora. Porque obviamente ellos actúan como barrera. Y el gusano está atrás. entonces es un poco tardada y cansada, pero aquí tenemos un poco de ventaja. Ah, ya lo derrotamos, pero no es tan fácil acabar con él. Dice, oh no, otra vez. Yo me acordaba que salían dos. Ahorita sí puede hacer su ataque, no creo que lo haga. Prisma. Yo me acordaba que salían dos gusanos en vez de uno, pero no sé. ¡Oh! ¡Oh! Es que si te vas directo a atacar al gusano, como funcionan como barrera los cangrejitos, pues no le bajas casi nada. Me causó ceguera, objeto. ¿Parnacea? Ah, nada más tengo una. Parálisis. Ah, ok. Tengo parálisis, flor antiparálisis. Bueno, pues Kaim. Y Cess, a ver si no vuelve a usar esa... ...habilidad. Ya no tengo flor antiparálisis. Ah, vaya. No lo pueden usar porque están paralizados, me lleva. Ah, ¿también Janssen? Ah, ok. Janssen me ha dado mucha ayuda, pero... ...ya quedé desparalizado. Entonces, este, sí, una. Y tu ataca... ...y tu hechizo, magia negra, prisma. No, 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 no Vale Creo que el que no le dio energía fue este A ver Si este Y vamos a Este y este que continúe No te cargues Este era prisma igual Ya no tenía nada para absorber A ver si lo podemos ganar Vientos Pensé que no le íbamos a ganar la verdad Porque no traigo nada para Combatir la parálisis Bueno si dos yerbitas Se que de menos se está haciendo Este monstruo aquí Nadie ha dicho nada de eso Me preocupa el daño que ha sufrido esta cosa Está fuera de control Puedes echar un vistazo Caim Echaría un ojo a la ruta de entrada Ok Aquí que me acuerde Hay que hacer algo Pero podemos ir para acá A ver si no se activa alguna secuencia Me acuerdo que hay unos objetos O algo así Ah si ahí está en cofre Protección sabio De sabio diría yo Pierde poder mágico por la tubería dañada Ok Creo que ya es todo Vámonos Vámonos Que dice Olvídalo No puedo dar ni un paso Bueno Creo que aquí ya nada más Es que hay que irse acá Examinar La gran arca La gran arca ha perdido energía Y ha dejado de funcionar Creo que podemos entrar por aquí ¿Qué daños hay? Ah ok Es este Un Pensé que era un 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 ¿Qué quieres que haga? La verdad es que yo no me acuerdo que es ese aquí ¿Por aquí por dónde? Ah miren aquí había Un orbe para recuperar la energía y demás Ajá Ah ok Tenía que examinar la tubería Cain venga Entremos Vale descanso Oye Tomáoslo con calma Estoy agotado ¿Y ahora qué? La sala de control Ah sí Eso está bien Pero esperad Dadme un segundo Para tomar aliento No haces más que quejarte No Solo me quejo de ti Voy a entrar Pedazo de Buf ¿Qué tenéis? ¿Cuatro pares de pulmones? Esa madre mía Voy Esto no se paga con dinero Ay ¿Qué me dio? No se paga con dinero ¿Qué? ¡No se mueven! Quietos Ah no puede ser Apartaos de gran arca Si os acercáis más Disparo ¿Listo? Venga todos Movedos como yo No pueden dar un objetivo En movimiento Vamos vamos Aquí estoy solo Vamos todos Ahora Cain ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? No No nos arriesgamos Sí No esto es un no Estoy Contenedlos Es que de repente Se me llega a ir Alguna Línea de Diálogo Pero bueno Ahí la chica No sé Dice Hola ¿Qué hace? Corramos Yo soy muy rápido Vamos a ello Déjenme mover esto Un segundo Ahí está Mira esa cola de aquí Ahí Ese buff Esto empieza a aburrirme Atacar Atacar Ah Mago No Mariano Está hasta atrás No lo No lo va a matar Hechizo Magia negra Igual Vamos a usar prisma Igual como Jansen Estás atrás No le baja Casi nada Bueno A nosotros Tampoco Por el nivel Es una pelea Bastante desgastante Porque en primer lugar Tienes que ganarle Al gusano Al inicial Luego ganarle Por segunda vez Y luego viene Esta otra batalla Arj ¿Por qué nos dan problemas Solo tres enemigos? Arqueros Avance Pero general Las tropas Están en la línea de fuego Pues mejor será Que sepan esquivar flechas Venga En posición Fuego Ah Se trabó Mi botón Jaja No déjenme acomodar Esto Creo que ya está Al que sea Debe de Romper su barrera Uno Y al mago El otro Ya Vamos a dejar hasta aquí El video Nos vemos en el siguiente